Dime cuánto tengo que pagarte, pa' qué me lo, pa' qué me lo. Dile a tu amiga que yo tengo un bate, pa' qué me lo, pa' qué me lo. Dime cuánto tengo que pagarte, pa' qué me lo, 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 pa' qué me lo. Cuando me mueves se taca, taca, te meso como jamaca, vampira te clavo la estaca, llego pop, llego la espinaca. Y dale, levántelo, muévelo, si le entro no diga, sácalo, no lo pese agarrar a mis palos, a to' eres chata, pues muévalo. Y dale, levántelo, muévelo, si le entro no diga, sácalo, no lo pese agarrar a mis palos, a to' eres chata, pues muévalo. Yo vine pa' qué me, yo vine pa' qué me, pa' qué me de rodilla, pa' qué me de rodilla. Yo vine pa' qué me, yo vine pa' qué me, en una vasilla, en una vasilla. Dame petaca. Dime cuánto tengo que pagarte, pa' qué me lo, pa' qué me lo. Dile a tu amiga que yo tengo un bate, pa' qué me lo, pa' qué me lo. Si tú te llamas Sofía Vergara, yo digo paso, o si te llamas Rosa Melano, no te hago caso. Pero si tú lo sabemos, ve, ponte preso, dime cuánto es. Mira tu cuenta deposité, porque te guarda con mala fe. Yo vine pa' qué me, yo vine pa' qué me, pa' qué me de rodilla, pa' qué me de rodilla. Yo vine pa' qué me, yo vine pa' qué me, en una vasilla, en una vasilla. Mama, 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 Mama. Yeah, prepara este video. Yo vine produciendo, el producto de Oro, AYC. Aparataje.